Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Free Fire, vamos a jugar otra partida, vamos a grabar otro vídeo, vamos a ver que tal se nos da y vamos a intentar por supuesto ganar la partida chavales, supongo que habréis visto el vídeo que he subido antes que este de Free Fire chavales así que espero que hayáis tenido mucho apoyo, que habéis compartido vuestras opiniones por supuesto y de verdad millones de gracias a todos por el grandísimo acogimiento que tuvo Free Fire en el canal, muchos votos me lo pediste y es verdad, lo que pasa es que yo como que no eché mucha cuenta madre mía lo que me acaba de tocar, oh my goodness, lo que me acaba de tocar chaval, la M60 para mi body, para tu body, claro que sí joder esto también, esto también para mí, a ver por aquí ni nada, por lo que estoy viendo, esto perfecto, aquí hay más que también todo para mí, bien, 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 sí, sí, así, sí, así, sí, así, sí, así, sí chavales muy bien, madre mía, más loot chaval, más loot, eh, puedo cambiarla por esta, eh, si la cambio, ¿qué pasa? oh, perfecta, vale, pues me quedo con la G47 mejor y me quedo con la M60 oh, es que hay uno ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? perfecto, ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú, Paroli? ¿eh? ¿dónde ibas tú? vale, vamos a ponernos aquí, vamos a meternos lo que viene siendo, eh, ah, bueno, todo, todo, tengo todo metido, ah, entonces, perfecto, entonces no hace falta entonces, ahí hay, ahí abajo hay uno, por ahí cuidado que hay uno, efectivamente madre mía, tío, cómo revienta este arma, macho, este arma es creada por los mismísimos dioses del Olimpo dios, oh my goodness, chaval, qué de cosas vale, me llevo esto por ahí hay, me está disparando a uno, por ahí hay uno, vale, lo acabo de ver vale si no te mueres, vale, perfecto, gracias y esto es un casco que me llevo el chaleco este y, ay, esto y esto, perfecto madre mía, chaval, menudo pedazo de loot nos acabamos de encontrar por aquí, ¿sabes? como el que nos quiere la cosa, vamos a meternos un chute de esto, bueno, no, en verdad no ah, no, no, en verdad no, tengo, nos han quitado cinco de vida solamente así que no hace falta vale, no hay nadie más por aquí, chavales, porque acabamos de hacer un de trozo por aquí solamente a tres personas y nos hemos cargado, fácil, le fica rápido lo que sí, vamos a recargar este arma eso sí, hay que recargarla por si acaso y continuamos, pues, entonces venga, vamos a buscar al... a este... a lootearle a este pavo, tío porque como que lo hemos matado no hemos oído a recogerle sus cositas, ¿sabes? que a lo mejor tiene cositas guapas no, tampoco tiene muchas están disparando desde ahí, vale, ok, lo acabo de ver como te enchufe la cabeza, estás muertito, ¿eh? vale vale a ver no la mato, tío a ver si con el AK esta es más precisa el AK-47 es mucho más precisión, la verdad se nota un montonazo, ¿eh? el AK-60 básicamente es para recortar un poco distancias y tal pero el AK-47 desde lejos está muy OP por lo que estoy viendo, chavales y Fide que he jugado poco, la verdad porque la verdad que me estoy inviciando mucho este juego me está gustando mucho el juego este, tío está bastante, bastante chulo sinceramente uy, el AK, uy, las caraches uy, las caraches uy, las caraches ¿qué hay más por aquí, tú? vale, aquí no hay más nada vale, vamos a regalar las caraches las caraches me gustan mucho más que la que la de estos, tío que la AK-47 la verdad las cosas como son eh, nada por aquí interesante esto es una granada que por cierto, nos vamos a tener que ir de aquí, chavales porque estamos casi en el puto borde nos vamos a meter un chute, ¿vale? un chute de estamina o de curación como queráis llamarlo ¿vale? y continuamos pues vamos a luchar esta casa también, por si acaso porque aquí parece ser que hay algo muerto o esto me lo llevo, esto también perfecto la pistola la recargamos también está todo recargado muy bien está todo recargado recargado, recargadito vale, pues vamos a meter en el punto, chavales por si acaso que ya sabéis que a ver si me va a matar el punto o algo también ten en cuenta que te he mirado con las espaldas que ya sabéis que nunca te puedes fiar de nada y bueno, llevamos 4 bajas y quedan 25 personas no está nada, nada mal, la verdad no está nada, nada mal ese es un pavo, que sí ese tío es un pavete si no me equivoco ahí está ahí está efectivamente 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 y eso no es nada, ¿no? no, eso no es nada perfecto eh... estaréis preguntando pero, ¿cómo lo has visto? no sé qué no tengo ni idea, sinceramente como lo he visto pero he visto algo ahí negro digo, eso tiene que ser un enemigo por cojones, tío y efectivamente voy a lootearlo básicamente por si tiene munición y tal ¿sabes? que es lo... lo importante porque me estoy quedando sin municiones de la... de la M60 que tengo poca munición y como que no quiero, ¿sabes? no me quiero quedar sin munición la verdad este pavo estaba aquí eh... lo que viene siendo agas... agasapado, ¿sabes? ¿qué hay por aquí? interesante esto esto vale, es perfecto regalamos esto esto nada aquí tampoco vale, perfecto pues vámonos de aquí vámonos de aquí estoy en el puntito, ¿vale? estoy en el punto que eso es importante no veo a nadie que también es importante no debería haber hecho eso ostras 20 puntos de vida me quita ¿de verdad me estás contando eso? de ver... oye, oye tío, te estás volviendo loco, ¿sabes? vale, gracias vaya, me voy a tener un chute de estos, tío por si acaso, ¿eh? no me las quiero jugar vale ok, que aquí ni nada necesitaría una mochila uf, casco vale, perfecto perfecto, perfecto, perfecto ¿esto qué es, tío? ¿esto amarillo qué es? no me gusta ni un pelo no me gusta ni un pelo eso amarillo, tío así que me voy de aquí vale, 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 vale ¿aquí qué hay? aquí no hay nada perfecto oye, ¿y la gente dónde está, tío? no veo a nadie la gente parece ser que está muy agazapado por ahí, ¿no? pues se me expuesto a otro jugador con el radar UV ¿en serio me están viendo con el radar UV? ahí hay uno, mira uh, ahí hay dos, ¿eh? por ahí hay dos, chavales por ahí dos por ahí hay dos ¿dónde están? exactamente allí vale, vale, vale lo estoy viendo, lo estoy viendo bueno, viendo, no lo estoy viendo exactamente pero están por ahí están por las inmediaciones pero no veo a nadie, tío por allí está, ¿no? por allí está pero no lo veo no está o está demasiado de lejos o no lo veo bien vale pues perfecto, perfecto vale, mira, mira, mira ahí está el drop, tío tiene que caer ahí el pavo, ¿eh? tiene que estar seguramente por allí vale, vale, vale hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor la gente ya está campeando un poco y eso no me gusta muy mucho la verdad pero bueno vamos a intentarlo venga, vamos para allá no, vamos a hacerle frente a esta gente no me importa, la verdad podemos ir con la M60 si queremos ya que tenemos 60 balas por así decirlo así que podemos intentar reventar a esta gente, tío a ver si podemos por aquí tiene que haber gente, ¿eh? a ver de momento no escucho a nadie no de momento no escucho a nadie ¿esto qué es? usar no me quiero no quiero coger esas cosas que no sé lo que es, tío tengo miedo así que no lo cojo no hay nadie, ¿eh? ¿Hola? ostras, tío pensaba que había gente por aquí ¿qué coño? eso es un coche, tío pero el coche no hay nadie no voy a disparar no voy a disparar tontamente, ¿sabes? no voy a disparar porque entonces van a saber dónde estoy yo y no quiero vale, de momento no veo a nadie, ¿eh? de momento no veo a nadie vale un momentito el mapa vale vale, estoy dentro, ¿eh? ¿qué coño es eso, tío? he escuchado como un como un coche chulo arriba, gente vale vamos a por ello vamos a por ello ahí está, vio, vio, vio lo acabo de ver fuera, fuera, fuera me ha matado, tío que me ha matado chaval que me ha matado el pavo, tío de verdad de verdad me han atropellado chaval madre mía chaval tío, que asco ostras, chaval madre mía tío que viejo puto tío de verdad tío ¿cuántas ¿cuántas bajas llevan? lleva 10 bajas chavales el pavo este ¿en serio? con el coche y todo, tío de verdad de verdad tío se han atropellado mira, mira, mira que se lo hace otra vez madre mía vaya lag tiene el pavo este con el coche, ¿no? madre mía que se lo hace otra vez mira, mira, mira ay pova jajaja madre mía ahí tienes al otro tío por ahí bueno chicos espero que os haya gustado que os dejen el video comentarme que ha parecido compartidlo suscríbete si no estáis suscrito y nos vemos por supuesto en el próximo video adiós chavales gouden apilo hoo no estáis jo es ab siento abril v hay